Nos vamos entonces, si les parece, a la realidad de lo que sucede en Montevideo, también en Uruguay, porque no en el exterior, si ahí está Aureliano Nano, querido. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo estás, Nano? Frente a Jefatura. Miércoles 21. Miércoles 21. Empieza la primavera. De septiembre. Sí, de septiembre. Me es lindo, la primavera. Apareció la primavera. Lo que no aparece es el cuadro del polilla. Muchachos, dos historias desgarradoras. Que te llevan a dónde, son de acá del Uruguay. Esta es la historia de Miguelito. ¿Qué? Esta es la historia de Miguelito. El mongongo del barrio. Lo tenían laburando en el almacén de Don Oscar. Lo tenían laburando porque si se quedaba en la casa se mataba a paja. Loco cuquero, Miguelito. Siempre iba vestido igual. Zapatos mocacines marrones. Yoguineta gris. Camiseta de boca. Camiseta de boca. Y una cuerda atada a la cintura. Para que no se le caiga el pantalón. Miguelito un botija trabajador. Reponía en el almacén y llevaba los pedidos en su bicicleta. La número siete. Las anteriores no sabía dónde las dejaban. Pero era completo. Tuvo siete bicis. Un día sonó el teléfono en el almacén de Don Oscar. Atendió una de las cajeras, la Cati. La Cati. Fuerte como calefacción de sanatorio. Fíjense que la calefa de sanatorio está full. Estaba terrible. Qué mal. Mientras tomaba nota del pedido, Miguelito le miraba las tetas. No, no, no. Fuerte, Miguelito. No le hacías una rusa. Le hacías una unión soviética. Estaba terrible. Cuando terminó de anotar, dijo, Miguelito, aprontate qué hay pedido. Agarrá tres flautas, una pulpa de tomate, una coca de dos litros, tres litros de leche y un kilo de manzanas. Miguelito agarró todo, chapó la bici y salió. No respetó un cartel de pare. Casi se lo llevó a puesto un 456. Miguelito llevó a la casa, tocó timbre y salió la dueña de la casa. Fuerte como patada del Tonga Reino. Pasá, nene, le dijo. Y Miguelito pasó. Entró a la cocina y Miguelito empezó a dejar las cosas en el fogón. O en la mesada. En la mesada. Hasta que Miguelito le dijo, señora, la leche, se la pongo a la heladera y la mujer le responde, no, tirame la raceta. No, 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 no. No, Miguelito. No, 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 no. No, 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 no. Qué mente macabra que tengo. Qué cabeza toda podrida. Tenés gente viviendo en realidad. ¿Cómo fue la parte? El negro de WhatsApp un poroto. ¿Para qué, no? Miguelito se sacó la ropa. Miguelito le arrancó la ropa y la empezó a poseer. La empezó a poseer arriba de la mesada. En eso llegó la hija, adolescente. Y también cobró. Llegó la abuela. Y también cobró. Llegó un jugador del tanque. No cobró. No le paga a nadie, Ferri Varela. Llegó el marido. Llegó el marido de la mujer. Al ver esa situación, se desesperó. Tomó el arma y le disparó. A Miguel. A Miguel. La mujer no le dio nada. Porque la mujer era como el bypass. Estaba al lado del bobo. Llegó el balazo. Mató a la mujer. Horrible. Una historia desgarradora. Va, sangrienta. Se sabrá, ya está en tribunales el tema, se sabe. Esta semana pasa juez. Hubo vota. Lo bueno para Miguelito es que es hincha nacional. Y pasó a juez. Penal. No, no. Creo que le falta a Miguelito pasarse a juez. Hay otra. Vamos con otra historia. Vení cargado hoy, Nalo. Son dos nomás. Vení con muchas cosas. Esta es la historia de Víctor. El dueño de un videoclub de barrio. Siempre tenía los estrenos. Un viernes a la noche, el videoclub estaba muy concurrido. Entre los que estaban ahí, se lo veía a Julito, el viejo puto del barrio. ¡No! ¡No! ¡Pantó, paselá! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Julito le pagaba a los guachos del barrio, a los pendejitos, para que se lo garchara. ¡No! ¡Sí, ya sabés! Julito estaba en la parte de películas porno. Hora y media, más o menos. En el ciber, eso. Estaba mirando los títulos. Del estilo Chupetines para Golosas 2. Catarata a la de leche. Fiebre uterina 4. Esta la viste vos. ¡Hijo de puta! Ahí estuvo como dos horas, más o menos. Se ríe el puto. En eso, entra una mujer con su hija chica. Y la niña, al ver al hombre con su pene en la mano, y engominado a losita rosa, le dice a la madre, ¡Mami! ¿Qué está haciendo el señor? La mujer nerviosa le responde, ¡El señor tiene alergia! Entonces se está rascando. ¡Ah! Le dice la nena. ¡Ah! La niña sorprendida le dice, ¡Tos y mamá vos tenés alergia! ¿Por qué? Le dice, porque papá te dice dejar rascarte la cotorra. ¡No, no, no! Y hace algo. ¡No, no! Una historia tremenda. El videoclub no podía cerrar, porque Julito estaba ahí dentro. Se quiso ir. Julito seguía ahí dentro. Trancó. Y se fue a su casa. El dueño del videoclub. Al otro día volvió. Julito estaba muerto. ¡Horrible! ¿Cómo se hizo? Ahogado. Se fue leche. ¡Historia tremenda! ¡Historia tremenda! Los vecinos no pueden creer. Julito tampoco. La semana que viene estaremos con más historias. Por ejemplo, la enana travesti. Quería ser Paquita Yuya. No la dejaron. Estaremos con la historia de Piru. Una productora sensual. Confirmo. Había estado con todos los participantes de un programa. No. del canal. Y también vamos a estar con la historia de Daniel Richard. Un hombre que cagaba a los compañeros con cheques falsos. La semana que viene. Nos vemos. Chao, Nano. Un aplauso grande. Un aplauso grande. Un aplauso grande. Que los cifromos policiales son como son. ¿Qué crees?